¿Qué haces el negro? Ven pa' acá, chico. ¡No puedo! Yo tengo muy corto. Ya ven, ven pa' acá. Dice que no va mal el negro. Ven tú. Ya, ¿qué haces? Ya. ¿Escuchas guitarra, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, ¿estamos teniendo ya? ¿Por qué está el cabezón? No, sí, tú ese. Ya. Somos guasos pareciados y nos gusta el bastidor. Somos al pará de las cosas del amor. Somos cabos, tirando la banda, pintos, bellendos. A la forma. Somos los guasos cochinos, les traemos buen humor. ¡Abrete a todos, a ver cómo está! ¡Escuchas guitarra! ¡Escuchas guitarra! ¡Escuchas guitarra! ¡Escuchas guitarra! ¡Escuchas guitarra! ¡Escuchas guitarra! Muchas gracias. Muy bien. Estamos aquí. Están los guasos cochinos. Mirko Lidale, Marco Lellano. En realidad, no somos los guasos originales. Somos los retoños, los guasos cochinos. Ellos ya, este año, cumplen 41 años de su historia. ¿De qué 45? ¿45? ¿De qué 46? ¿De qué año y una foto? Como les explicaba, los guasos cochinos comienzan hace 41 años atrás siendo los alcoholes. Este es el nombre principal de los guasos cochinos. Sí, sí. Por la situación un poco picarezca, media feo de toro, ¿no es cierto? La gente los colocó así, los guasos cochinos. Eso es. Mi intención nunca ha sido caer en la nocería. No, esa hueá que está acá, ¿no? Oiga. Saluda a la gente, puede ser grabado, pues, señor. Hola. Pero con ganas, hombre. ¿Cómo es? Hasta con ganas si no conozco a ningún hueón. Oiga. Hágase un verso bonito, un verso romano. ¿De qué verso le voy a hacer? Le saludo, güey. Sí. No, estoy nadie. Yo lo voy a mostrar, miren. Ojalá, ojalá dentro del público haya algún joven, hombre, varón, que se vaya a casar para hacerle un verso bonito. ¿Hay por ahí algún joven que le hace la manito para tomar un beso? Oiga, ¿por qué no te va a dar? ¿Por qué no te va a dar? ¿Todo hasta manda? Allá, allá está. Allá está. Allá hay una vez, no te vas a faltar, güey. No, pero es con respeto, le digo. Ese verso lo dice más o menos así. Hablo de cabeza dura que sea en casamiento. Yo la aconsejo en el momento. Elija la noche oscura. Cono a la toca y después la besa en la boca. Diciéndole bien bajito. ¡Agarra, perra, al surgido que es tuyo! ¡Por favor! Me apreté una hueva. A ver, entonces, hay un primer verso para el señor. Usted me va a hacer un verso, pero de capo, que yo soy del capo. Ya, a ver, ¿cómo dice? De coyunta me hago un lazo. Allá. De verijo una cordea. Y le pregunto a mi novia si me presta el conquemeo. Oh, ya. Y si mi novia se enoja y le contesta que no, le pego el conquemeo yo. Ya, vamos a cantar mejor. Vamos a cantar una tonada bien bonita, dedicada a un ser bien pequeñado. Y yo sé que a todas las mujeres les gusta mucho. Que lo toman en sus manitos. Y le hacen caliñitos. ¿Alguna le chupan la punta? Es decir, es el pajarito, no sé lo que está, señora. Pajarito. 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 Con plumas. No, nada, compadre. Pajarito, pónganlo. ¡Abre la partida, compañero! ¡Ey! 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 Hay pájaros que son feos, hay otros que son bonitos Hay pájaros que son feos, hay otros que son bonitos Hay unos que son bien grandes, hay otros bien pequeñitos La mujer es cariñosa y amante del pasadito La mujer es cariñosa y amante del pasadito Los dos valen con sus manos y le chupan el piquito La mujer pone la cara y el hombre de los pajaritos Qué lindo es ser prisionero de una jaula con pelitos Allá dentro dijimos que la jaula era con palitos Pero yo que dije, oye que le pone colón a una hogar este güey Dicimos que vivimos acá al conjunto Mara Cordillera Como a menos sello ¿Cómo sale con eso? Yo creo que usted no fue al colegio señor Yo fui a los mejores colegios de Chile ¿Ahora cuál fuiste? Fui a las monjas culetas También estudié en el nervio Y por último Fui a las monjas culetas ¿A dónde? Donde la hija inmaturada ¡No! Una pregunta fácil se tanca a usted Diga usted el nombre de un pajarito Solamente de un pajarito que tenga el pijo más grande que la cabeza El burro ¡No! ¡Prumífero! ¡Pero si con esta guá se va a ser el primero que el primero!